El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el líder ajusta las velas. Recuerda que en tus manos tienes el timón. ¿Tú qué piensas? Hola, hola, yo soy Mika, bienvenidas, bienvenidos a Micaromas. Espero de verdad te encuentres muy bien. Gracias por ponerle play a este video, por regalarme un ratito de tu tiempo. Ya sé que muchos días me tardé en subir video. La verdad para mí no es muy sencillo el grabar, el editar, porque bueno, mis actividades del día son muchas, pero sí se puede, sí se puede chicos, y queremos, y tenemos la intención, todo se puede en esta vida. Pero bueno, como ven en el título y traigo ahora perfumes del catálogo Essica, estoy muy contenta porque ahorita estoy probando muchos perfumes de catálogo, me gustan mucho, otros me han sorprendido, otros no, como en todas las casas, como en todos los perfumes. Quiero, quiero de verdad que conozcan este, este perfume. Es un agua de perfume de 45 mililitros. La cajita es, pues, muy sencilla, como color cobre. Tiene esta parte verde. El envase no les puedo decir que es mi preferido, les mentiría totalmente. No me gusta tanto, no sé si es la forma. Pero bueno, este es un aroma, chicos, que de verdad me sorprendió muchísimo. Este es un chipré amaderado, así está clasificado. Realmente sorprendió a mi nariz. Son de esos perfumes que digo, ¿por qué no compré dos? De verdad, es delicioso. Es una fragancia que entre sus notas tiene maderas, vetiver, tiene sándalo, tiene café, amaretto, tiene lo que es la manzana, grosellas negras y pera. Tiene esta parte frutal, para mí, bastante visible. Es un aroma delicioso, semiformal. Es una fragancia que, en proyección y duración, no tengo palabras, es un perfume que proyecta medio a alto. Es una fragancia que en mí duró más de nueve horas, diez horas en la piel. Es impresionante cómo tomó este perfume mi piel. Duró demasiado tiempo, con una intensidad importante. No baja rápido el aroma en tu piel. Sí se transforma, tiene cierta evolución. Este perfume, en su salida, para mí, sale mucho lo que son las grosellas negras. Otras personas me dijeron, siento un poquito más la pera, pero para mí, la grosella negra es una de las más notorias en este perfume. Tiene una base amaderada deliciosa. Es un amaderado nada invasivo, nada unisex. Esta fragancia es totalmente femenina. Es una fragancia que te viste. A mí me hace sentir guapa, me hace sentir segura, para llegar a una junta, para llegar a un evento de tarde-noche, otoño-invierno, una noche fresca. Es una fragancia que la van a notar. Fue del gusto de muchísimas personas. Es una delicia de perfume. Ya la había aplicado aquí en mi brazo y en el secado en mi piel agarra mucho lo que son las maderas y el sándalo. Hay una partecita ahí, medio licorosa, cuando sale el perfume, como si las grosellas negras estuvieran acompañadas de este amaretto, con un toquecito ligero de café. Es un amaretto licorosito bastante antojable. Y de repente, cuando seca, les digo que en mi piel agarró el sándalo, la madera. Para mí, lo que es la grosella negra es de principio a fin. Deliciosa, chicos. Adictiva a mi nariz. Quiero ir por el repuesto antes de que ya no la pueda encontrar. Es un perfume que fue del gusto de muchas personas, como les digo. La verdad es que es deliciosa. Para mí es del gusto de 25 años para arriba. Esta fragancia te viste. Esta fragancia te acompaña todo el tiempo. Calidad-precio. Esica, creo que se alucinó mucho con esta fragancia. La recomiendo totalmente. No es un amaderado seco. No es un amaderado cítrico. Esta es una fragancia dulce. Por las frutas. Con este toquecito de amaretto. Con este toquecito de café. La hace deliciosa. La hace cálida. Creo que vale totalmente la pena. Totalmente la pena. Y bueno, esta sería la primera fragancia de Esica Fenn Magnet. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Chicos, tienen que probar esto. Me voy a ir con la segunda fragancia que es Inspira. Es un hermoso rojo. Con la tapita dorada. Igual. Ah no. Este es de 50 mililitros. Estamos hablando también de un agua de perfume. Estos perfumes los catalogan como un concentrado muy alto. Pues que te van a adorar muchísimo. Hablando un poquito de las notas de esta fragancia. Tiene albaricoque, mango, litchi, limón, vainilla, orris, flor de azar del naranjo, patchouli, magnolia, jazmín, muguet, peonia roja, sándalo. Bueno, tiene varias notitas. Es una fragancia que de igual forma para mí no es tan juvenil. Creo que esta sí podría ser del gusto todavía como de más grande que la anterior. 25, 30 para arriba. No les dije, pero entre sus notas tiene rosa también. Y la rosa es la más notoria en este perfume. A quienes no les guste la nota de rosa, es muy floral. Para mí es una rosa no tan joven. Es una rosa ya madura. Es una rosa que se va haciendo un poquito... Como si estuvieras percibiendo el olor de los pétalos de rosa cuando ya cayeron. Esa es la sensación que me da a mí. Acompañado de fruta. Este mango, este litchi. Como si fueran estos pétalos de rosa que ya están a punto de marchitarse con este juguito de fruta. Eso es lo que yo percibo. También noto lo que es el sándalo. Porque también tiene esta parte intensa. Es un aroma intenso. Su atomizador también es bastante bueno. Sí, pero este es un aroma rosa con un mango ácido. Yo creo que es esta parte de flores, de peonia, de jazmín, la rosa. Como si estuvieran muy bien combinaditas. Pero cuando seca, chicos, ahí es donde siento que la rosa gana un poquito más junto con la peonia. Y la parte frutal acompaña solamente al perfume. Sí se me hace un poquito más maduro. Pero bueno, en un poquito más las noticias de este perfume. Es un perfume que a mí me duró cuatro horas, no más. Hay personas que me han dicho que sí les duró muchas horas más. Pero a mí, en mi piel no quiso. Como que a las tres, cuatro horas empezó a bajar. Y empezó a desaparecer de la piel. Tiene una estela media. Creo que no va con mi personalidad. No siento que vaya conmigo. Pero bueno, fue del gusto también de muchas personas. Pero más mujeres que hombres. Es una fragancia que para mí definitivamente es para otoño e invierno. O noches frescas también. También es muy floral, chicos. Muy, muy floral. Pero es un floral maduro en realidad. Entonces, bueno. Pues eso es lo que yo percibo de esta fragancia. Tiene elegancia. Te viste. Es semiformal formal. Femenina. Pero fuerte, intensita. Como que este sándalo sí se deja ver. Pero bueno, esta es la percepción que tengo de este perfume. Les digo que no es como mi súper favorito. Pero por último, y no menos importante. Porque es una fragancia que a mí me gustó muchísimo. Al principio les he de confesar que no. Cuando lo exprayé fue como de... No sé qué pensar. Estaba dudosa. Pero bueno. Este es Illuminas Prismatic. Igual de Essica. Es una cajita bastante linda. Tiene pues varios colorcillos degradados. Y bueno, aquí estamos hablando de un agua de perfume también. De 50 mililitros. Y lo que me gustó de este en perfume. Pues en realidad sí fue mucho su frasco. Les he de confesar. Vean esto. No sé si se note en la pantalla. Si no se nota les voy a dejar unas fotitos. Pero tal cual para mí es como un prisma. Tiene su tapita así como... Si fuera un cristal. Dice Essica. Y bueno. Es muy sencillo. Pero a la vez pues tiene su toquecito ahí como muy juvenil. Lo que es el frasco a mí me gustó mucho. Porque tiene estas tonalidades azules, amarillas, rojitas, rositas. Ustedes cómo lo ven. A mí sí me gusta mucho. Me llamó la atención. Este perfume lo vi en el canal de Ariel Faro. Ariel Faro. Estoy probando ese perfume que acabas de reseñar. Y efectivamente tienes razón. Es un perfume bastante dulcecito. Es un perfume frutal. Floral frutal en mi opinión. A pesar de que esté clasificado como floral. Esto tiene una parte frutal bastante importante. Pero para mí engaña totalmente la salida chicos. Engaña totalmente la salida. Es una salida que pareciera que es súper dulce. Que te va a tosigar. En mi opinión fue eso. Como que sentí la parte frutal súper dulce. Me dio como que no era para primavera, verano. Lo sentí demasiado fuerte. Entre sus notas de este perfume vamos a encontrar la manzana verde, mandarina, frambuesa, rosa, fresia, jazmín, flor de azar del naranjo, elemi, pralini, madera de cedro y madera de sándalo. Este perfume en la salida efectivamente tiene como un cóctel de frutas. A mí se me hace así como si fuera el atomizador vino mal. Vino mal como que sale atrás y sale adelante. No entendí esa dinámica de este perfume. La frambuesa, manzana, mandarina. Efectivamente es como una explosión ahí que como que ubicas y no ubicas el olor. No es tan cítrica. Rico, delicioso. Tiene una parte licorada por ahí. No sé si es tanto el alcohol o la parte licorosita que de repente pues sí llega a vivir en gran parte de lo que es el perfume. Se siente la frambuesa. Se siente mucho lo que es la manzana verde. A mí no me gusta la nota de manzana verde en muchos perfumes chicos. Pero esta sí me gustó. Está acompañada bien rico, bien rico con la mandarina jugosita, la frambuesa. Creo que hacen una combinación deliciosa. La parte dulce de este aroma empieza a apagarse un poco. Solamente un poco porque sigue siendo cálida, sigue siendo dulcecita. Pero ya no tan atosigante chicos. Esto es fresco y dulce al mismo tiempo. La salida les digo que es bastante engañosa, pero de repente se hace un aroma tan rico, tan agradable. Podría decir que es para todos los días, pero también para algo semiformal. Yo también me atrevería a usarlo, ¿eh? Es delicioso. Tiene una parte cremosa, como si tuviera una parte lactónica. Cremosita, cremosita. Como si tuviera leche de almendras por ahí. El praliné es riquísimo. Yo creo que es esta parte del praliné ahora que lo pienso. El praliné viene esta parte achocolatadita, cremosita, medio almendradita. Creo que es el praliné el que le da como este tono delicioso, cremosito, dulcecito. Tiene esta parte floral que solamente lo acompaña. Pero esta parte dulce es deliciosa. Es bastante otoñal, invernal. Creo que estos tres es para todo el año, pero siempre y cuando esté como un poquito fresco en las noches. Tarde-noche, fresquecito. Porque las tres tienen esta parte dulce. Que sí, yo creo que si lo utilizas en primavera, verano, en la mañana, no creo que sea la opción. Creo que dentro de estos tres, este es un poquito más amigable en ese sentido. La verdad que es deliciosa esta fragancia. Me sorprendió al principio, creí que no me iba a gustar, ya me quería deshacer de ella. Y la probé en mi piel, porque pues la había probado en papelito. Y dije, no, a ver, espérame. La probé en piel y de repente dije, no, esto es delicioso, esto es riquísimo. Me duró aproximadamente unas cinco o seis horas. No lo vi mal. Es una proyección media, pero bastante importante. A las cinco horas este perfume se empieza a apagar en mi piel, pero creo que es suficiente tiempo para volverlo a reaplicar. A mí esta salida me fascina. Para mí esta es un poquito más juvenil. Del gusto de 18 años, 20 para arriba. Es un aroma de verdad que podría ser para mí del diario. A quienes les gustan estas fragancias dulcecitas, medio burmancitas, pero no atoxigantes. Creo que esta es la opción. Denle la oportunidad antes de percibir la salida tan chispeante y tan dulcecita que tiene. Estas son las tres fragancias de Essica que les quería mostrar el día de hoy, que se dejaron ver el día de hoy. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Espero te encuentres sumamente bien. Que tengas muchas bendiciones. Que te encuentres con quien más quieres, con quien más quieras estar en este momento. Y bueno, recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.